Música Hay más, hay más, hay dos o tres Son dos, eh... En la costa En la pías, miras a la costa, eso es, ahí está Vale, gente, y otro venda En la casa enfrente de colegio Ay, uy, de colegio, perdón, de bomberos En los tejados Me le voy a cepillar cuanto que se pare Y tenga ángulo, claro Mírale, 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 que no, mira Venga, somata el paja En colegio A ver, no Enfrente de bomberos Ya no hay nadie Porque le he metido un tiro en toda la cara Mira Está vivo, está vivo Si le metió en toda la cara, tío Vale, vale, sí, está muerto, está muerto Muerto, ¿no? Pues si le metió en toda la cara Le he rematado, le he rematado cuando estaba... Estaba yendo a la derecha Vaya fardos Enfrente de... De bomberos, Iván Hay una casa con ventana Donde ayer estuvimos Todos, ahí, subiendo en la segunda planta Ahí Hay que buscar a vosotros El que sube muere, eh El que sube muere, ahí Uy, ya ves, tío La casa de la muerte, tú Madre mía, sí, tío Y eso que estuvimos ayer los seis, ahí, metido Sí, sí No sé cómo los tirotearon Sí, 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 hay que estar al loro con los otros Eh, eh, lo pego ¿Dónde están? ¿Dónde? Por la casa amarilla, de fondo del tío Por donde antes Casi por casa roja Vale, sí, yo no lo sé Están muy lejos Las casitas están muy lejos Mira quién come Sí, sí, va Va a full Va a full Joder, tío, pues le he metido en toda la puta boca y no ha muerto ¿Pues te lo has cargado el trono? Sí, sí, ha muerto, ha muerto Están trabajando a chorretones Pero si ha empezado a ir a para la derecha Que va a esconder ¿Sabes lo que pasa? Estaré inconsciente de eso de que se muere Ah, claro Bueno, inconsciente ¿Quién está mirando? Ush, leo Qué susto Estoy mirando para Dobre, eh Por si acaso Yo voy a mirar a ver qué pasa con internet Un segundo Vale ¿Quién es este de nosotros? O el leo Ah, estáis ahí juntos Sí, se ha venido aquí conmigo Vale, vale Virar de vez en cuando Dobre, mini, dobre Vale, pues Iván es lo único que os falta Ah, ¿quiénes son los que estáis? ¿Dónde estáis vosotros? Las fardos Las fardos Pero si no falto Si estáis en fardos, yo también estoy en fardos Vale, vale Pero soy, sí, sí Me acabo de dar cuenta de que tengo a uno de vosotros ¿Quién está en bosque? Un pavo en bosque Un pavo en bosque Eh, joder Detrás tuya, justo detrás tuya, Iván Arriba del todo Le disparo Le di en toda la puta cabeza Muerto Joder, qué puta cara Vale, le veo Muerto, tío Qué tiro le dan toda la cara Voy a lanzarle No, voy yo, último acerto Bueno, y... Da igual Menos mal que me giro Y le he visto, tío, arrastrándose Madre mía, el chaval Creo que ha sido el que nos ha visto en la iglesia Que habrá bordeado todo Creo, eh No lo sé Pero le he metido un tiro en la cara En la cabeza ¿Quién ha disparado? Yo no escucho a tiro Tampoco Me están disparando Me están disparando, chicos Mirad donde me están disparando Corre, 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 corre Sin parar Te están disparando desde... Desde bosque No Me estoy escuchando el taponazo del disparo al lado Corre No el del impacto, el del disparo Corre ¿Qué pasa? Leo, en el bosque de arriba Están disparando ¿No sé qué? Bueno Pero no corres para el bosque, entonces Corre para dirección contraria, Iván Puede ser los árboles Esa dirección contraria es donde te disparan, ¿no? Sí Yo no lo escucho Pues lo tenemos detrás, ¿eh? Vale, sí, me he cargado uno, Leo Allí, Leo, me estoy mirando Sí, justo detrás Eh, separaros No os pongáis en el mismo fardo, tío Lo expreso es que estaba yo aquí Bueno Bueno, yo os digo que separáis ahora Yo le he visto No saco el arma Dos cojones Vale, tío Menda, este me he cargado Eh, escucha al tío Iván ¿Has sido tú? No, yo no escucho nada Vale, pues te has ido al bosque ¿Dónde te disparan? Justo Están por la izquierda Según subimos, a la izquierda ¿Eh? ¿Eh, qué? Vale, veo uno tumbado Está muerto Sí, ese es el que me he cargado Vale Y respecto a ese ¿Dónde está el resto, más o menos? A la izquierda ¿A su izquierda? Sí, según miras para arriba A la colina A tu izquierda Vale Vale ¿Entro y salgo otro? Sí, veo el muerto Y digo, a ver si le va a lutar A un colega suyo o algo Pues están al lado Pero no ¿Eh? ¿Qué? ¿Disparan a mí? ¿Sí? ¿De dónde, tío? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Pero de dónde? ¿De la ciudad? ¿De ahí? No, no De bosque, tío Creo Yo estoy escuchando los disparos también, ¿eh? Joder, tío Porque no nos echamos tiros y dron Te escuchamos Gracias, tío Hacer Fool